En este momento estamos dispuestos a la entrega de las piezas recién pintadas del taller Acevedo Podemos ver la calidad de la pintura Piezas completamente despintadas Bien procesadas Todo se trabaja sobre el material limpio Podemos ver los terminados Y los colores originales En esta ocasión pintamos un chasis de una Calimatic Toda la pintura vieja fue removida Y comenzamos de nuevo a pintar en pintura electrostática Trabajos garantizados En acabado, calidad, color, brillo y textura